¡Suscríbete al canal! Mauro Silveira, explicación de resultado corto para el Violeta El gran responsable, el arquero de Wanders Y la falta de efectividad que en algún momento tuvo el equipo de Marcelo Méndez Que llegó a dos seguridades en lo que va del campeonato Facundo Mayo junto a Freitas ganando en el área rival Y otra arremetida más con Abaldo buscando la pelota por izquierda El toque al medio y acá se volvía a salvar el equipo de Carreño Era una chance tras otra para el equipo Violeta Ocampo al medio, define Balboa, la pelota se va por arriba Otra más de defensor, acá arranca el gol Tiro de esquina de la derecha, viene para Elizar y lo van a marcar dos Miren que fácil se lo saca de arriba Uno, otro, centro al medio, Freitas solo Se anticipa a Beilio y por más que Silveira la toca No la puede sacar al tiro de esquina Gol de defensor más que merecido a esa altura Había sido bastante más el equipo de Méndez Buen cabezazo de Freitas, otro de lo que hizo un gran partido El Isari, el 8, para mí fue el mejor de la noche Sin lugar a dudas después se fue sustituido en el segundo tiempo Pero el argentino fue el gran responsable para asistir a Freitas Que marcó su primer gol Con la camiseta de Defensor Sporting Una de las incorporaciones del equipo Violeta Para esta segunda parte del campeonato Miren esta doble atajada de Silveira Ahí está el primero ante remate de Balboa Pero sobre todo en la segunda Con el pie izquierdo para evitar el gol de Abaldo Gran partido del arquero de Wanders Esa respuesta de piernas Rapidísimo el arquero para levantarse Y sobre todo llegar La idea era evitar que terminara dentro del arco Y cómo lo hizo Y qué bien que lo hizo el arquero En el segundo tiempo llegaron los cambios Y con las variantes Wanders Buscó algo más Y tuvo esta chance Esta situación de Castro Que después se iba a ir sustituido Fue la única de Castro en todo el partido Sí, la única que le llegó medianamente bien Después del centro de Hernández Otra más de Defensor Gran pase de El Isari Camargo la quiere cruzar Anoten una más Para el arquero de Wanders Otra más de Silveira Pone firme su brazo izquierdo Para evitar el 2 a 0 De Defensor Sporti Carreño preocupado Por lo que era el rendimiento del equipo Abaldo que intentaba el centro Y la pelota que se volvía a perder afuera Con esa situación De El Isari Que perdía la chance De aumentar la diferencia Ese era el tema Que Defensor no cerraba el partido Y que Wanders seguía en el juego Anoten otra más para Defensor En este caso de Balboa Todo de espalda al arco Hace rápido Gira Le pega a derecha Pasa cerca del palo Pero no lo cerraba Defensor La diferencia era un gol Y por eso Wanders Tiene jugadas como esta Al final Cruza el remate Rolón Gran intervención Por parte de Dufur La atajada que tuvo El arquero Defensor A lo largo de la noche Este remate de Zurda Wanders Dejó 3 puntos importantes Llegó a 12 El equipo Violeta El equipo Violeta